No, 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 no. Estamos en la barra y veo que Nacha empieza a armársela de pedo a Jade. Suelta, suelta, no, 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 suelta, no te voy a... Ven tantito, nada más tantito. A ver, después de que te fuiste a hablar con la otra, regreses a mí, no, ándate a la mierda. Pero suéltame. No, 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 ni cinco, ni uno, ni uno. 30 segundos. Nacha está como lumbre, quiero ver qué pasa, qué tiene. Calma, que no me jodes, no me jodes. No grites. Grito todo lo que quiero, grito todo lo que quiero, déjame en paz. Más que un ojo, Jade, ya me estás dando aburrimiento, así que ya vete. Todo el puto viene nomás pelado, pero ni una puta verga. Estaba tomando sol. Han pasado cuatro horas y Jade y Nacha siguen peleando. No sé, no me güey. A ver, ven. Siento que ella quiere que todos la volteen a ver así de, ay, ¿qué le pasa a la pobrecita de Nacha? Mejor me voy con ustedes. Se los dije, esto no va a ningún lugar. Regreso en otras cuatro horas. ¿A ninguna mujer le gustan los pinches rogones? No. No le estoy rogando ni verga. No mames, cabrón. Le estoy diciendo, a ver, te tranquilizas. Se emputa y güey, ahí vas como pendejo atrás de ella. Mándale a la verga, güey, se emputa. Que se empute, güey. Se está emputando para que tú vayas de que güey, a la verga, no. Creo que sí le estoy rogando un poquito, pero no mames, sí, creo que ya se está pasando. Ya mándale a la verga, cabrón. No tiene huevos. No, la neta, te faltan huevos. No, es que no tengo huevos. Te faltan huevos. Te faltan huevos. Sí los tengo. Yo la verdad ya me estoy poniendo pedísima. Estoy viendo a este chavo como un verdadero Brad Pitt. Ok. Ok, ya se entierran por ahí. Pues es que así de rápido sí caen. ¿Qué no ven? Es que como que a este bebé le hizo falta leche. ¿Y yo qué tanto lo quiero ayudar? ¿Dónde, verga, está mi vieja? Que no la encuentro por todos lados. Está dormida. No, no está dormida. Acabo de ir al camper y no estás. Algo están planeando ustedes. Ya, güey, ya relájate. Mane te ama. Así que este secreto ya vas a saber qué es. ¡Vámonos, mi pinche chile! Es un imbécil. O sea, Jay es un imbécil. Vamos, mi amor. Esa huevona, mira, no tiene culo. O sea, no, mi amor. Diviértete. No, 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 no. No, yo me dejo. Sí, pero no, no, no. ¡Nacha! Mira, Ignacia. ¡Pinche zorra! La Nacha lo que necesita es un pinche macho alfa. Y la otra anda de merenguero por aquí, por allá. No van, no van, no hacen clic. Ya, ya lo aguanté suficiente. Que mi puta cara me haga esa hueva. No, ¿qué te estoy diciendo? Me vale verga, ya. De verdad, mi paciencia se está acabando con todos. Nacha, ¿cuál es tu pedo, güey? Nada. ¿Cuál es tu pedo? ¿Por qué le avientas cosas a la gente, güey? Potro está por regañar a Nacha y a Jay. Y qué bueno, porque a mí también ya me tienen cansado. ¡Jay! No, no, yo no quiero hablar con él. Háblenlo con él. Háblenlo ustedes. Yo no quiero hablar con él. Ya, Nacho, es que también eres imposible, güey. Que también no estás de la verdad. No, no te quiero tenerlos cerca. Eres imposible. Está muy mal. Deja hacer drama, ya. Para ser novio de Nacho, tienes que tener una paciencia del tamaño del Pacífico, cabrón. O sea, porque ella, si no está bien peinada, hay un pedo. Si le ponen la uña mal, hay un pedo. ¡En carajo, güey! Obviamente lo que teníamos Nacha y yo se acabó. Creo que ya es tiempo de dejarlo por la paz.